Playa Park llega al municipio de solidaridad con el objetivo de mejorar las condiciones que se tienen en el tema de estacionamientos, un ordenamiento en el espacio público que permita una mayor accesibilidad. Aseguran que una vez que Playa Park entre en funciones, habrá más flujo en las calles permitiendo más cajones bien delimitados, mayor rotación y el impulso de otros medios de transporte amigables con el medio ambiente. Playa Park es el sistema de parquímetros de la ciudad de Playa de Carmen y sin duda viene a revolucionar todo el tema de movilidad dentro principalmente del primer cuadro de la ciudad. Le va a dar un orden a la ciudad, va a alinear la ciudad, le va a dar ese sentido de civilidad al tema de conducción en la ciudad. Luego de algunas modificaciones al reglamento de tránsito, se da entrada al sistema de parquímetros en donde se establecen derechos y políticas que definen su funcionamiento. Las tarifas, el tipo de multa, el tipo de operación que conlleva el no cumplir con este reglamento. Bueno, principalmente lo que hacen los parquímetros es operar en esta zona de parquímetros, en el polígono de parquímetros que abarca desde la calle Aviación a la 48 y desde la 35 a la zona federal marítima. Hay que recordar que esto se le llama el polígono de la zona de parquímetros, la zona de parquímetros. No precisamente los parquímetros regulan los cajones delimitados para ello. Los parquímetros regulan, sí el pago, pero el sistema regula todas aquellas zonas en donde está prohibido estacionarse. En caso de que no se cumpla con el pago de los parquímetros, se procederá con la colocación del inmovilizador al auto, así como la infracción de tránsito de 580 pesos, sin tolerancia para realizar o refrendar los pagos, lo que además se puede hacer fácilmente a través de la aplicación. Eso es lo maravilloso del sistema en Playa del Carmen, que hemos recopilado todos los errores y todos los pros de todos los demás proyectos en todas las ciudades. Entonces hoy en día Playa del Carmen tendrá un sistema de parquímetros de última generación con equipos de nueva generación, totalmente nuevos, en el cual se brindan también aplicaciones móviles y una tarjeta de prepago para no estar correteando la famosa moneda. Hoy lo que se pide a la población es confiar en el proyecto, conocerlo y esperar sus frutos no solo a corto, sino también a mediano plazo, que es cuando se percibirán sus beneficios más importantes, incluyendo temas de inversión y turismo, así como desincentivar no solo el uso del vehículo, sino también de la delincuencia en temas de robo y vandalismo. Informo Paranauticar y Vélez de Gordillo con imágenes de Gonzalo Zapata.